¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo, vamos a hacer un maquillaje que sea glamuroso pero natural. ¿Ok? Y bueno, primero vamos a empezar, bueno yo empecé utilizando lo que es una loción para limpiar el rostro. Esta de Bioderma que me gusta mucho porque deja la piel muy bonita. Bueno, aparte que es para la piel grasa. Y bueno, primero vamos a comenzar por los ojos. Como es un maquillaje que vamos a hacer como que muy rápido en los ojos, voy a ocupar mi primer que es este. El de Too Faced, creo. No, Urban Decay. Lo vamos a aplicar aquí. Lo que me gusta de esto es que no cambia el tono del párpado, entonces pues me gusta, ¿no? Ahora, como va a ser más natural, quiero tomar unos tonos que sean bajos, no que sean tan fuertes, tan fuertes. Así que voy a estar haciendo este maquillaje con esta paletita de NYX. Tiene sombras y tiene iluminador, rubor y control. Así que vamos a ver qué hacemos con esta paleta. Ok, primero vamos a empezar con una brochita. Como esta, puede ser. Y vamos a tomar este color. Es como un tono piel, pero oscuro. Así que yo lo voy a aplicar en el párpado mole. Quiero hacer un maquillaje que sea así, que parezca natural, pero que sea elegante para una ocasión bonita, ¿no? Que podamos salir y lucir regias. Sin verlo tan... Tanto con... Bueno, con mucho color, ¿no? Vamos a tomar este color y lo vamos a poner poco a poco. Luego de esto, como pueden ver, la sombra se ve muy natural. ¿Pueden verlo, chicas? Ahora, vamos a tomar el color del contorno para poder difuminar un poco la parte de arriba. Bueno, mejor dicho, de alrededor. Vamos a difuminar. Ok, vamos a tomar... Me gustó este color. La verdad, lo veo bonito, delicado y luce. Muy bien. Ahora, vamos a hacer nuestras cejas, chicas. Yo voy a empezar a hacer mi ceja porque... Como el maquillaje no va a ser tan elaborado en los ojos, necesito hacer las cejas. Voy a tomar el de Light Splash, este. Y este de aquí es en el tono chocolate. Este es más oscurito. Este es chocolate Cosmo, se llama. Este es más oscuro que el otro y pues a mí me agrada porque siento que a veces el otro, por más que le paso y le paso, se ve muy claro. Así que voy a estar tomando este de aquí. Y hacemos las cejas. Bueno, ya que tenemos las cejas, ahora vamos a poner máscara. Voy a estar utilizando esta de acá que me habían estado preguntando de esta. Creo que esta se llama Danson, creo. Si no me equivoco, no sé cómo se llama. Si es que no es así, por favor, corrígenme. Este de aquí. Por esto me habían estado preguntando. Bueno, yo voy a pasarle un poquito de rímel. Incluso voy a agarrar la varita. Ahora, lo que voy a hacer es poner unas pestañas, pero estas no son nada de marca. Es de propósito utilizar estas hoy día. Y voy a tomar estas que yo las compré en Ebay. Son muy naturales y muy finitas, finitas, súper finitas. Lo que quiero hacer es un maquillaje que se vea con un glow elegante y con unas pestañas bien tupidas. Que aparente que fueran naturales. Así que vamos a empezar. Ahora, chicas, vamos a tomar, antes de comenzar todo, vamos a combinar este que es más oscurito. Lo voy a agarrar con la parte delgadita. Y vamos a hacer un acercamiento para este punto. Voy a agarrar, como pudieron, a la puntita. Y ahí vamos a ponerlo más pegadito. Esta sombra que es más oscurita. Los niños están que juegan. Que vamos a poner este color y lo vamos a difuminar. Que ahí mismo. ¿Ven? Que se ve diferente a este. Pues es como que este tuviera un pequeñísimo delineado por ahí. En cambio, aquí no se logra ver así. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ahora, agarraremos las pestañas y las vamos a pegar lo más pegadito posible. A mí me encanta ponerlo con mis propios deditos. Lo voy a poner bien pegadito. Vamos a apachurrarlo así. Para que se una. De esta manera. Lo que vamos a hacer aquí es como que tapar la tirita. Ok, ahí estamos tapando un poco. Igual aquí. Ok, ya que tenemos las pestañas, como pueden ver ahí. Vamos a agarrar lápiz negro ahora. Porque es levantar esa parte. Uy, un ruido. Disculpen. Pero los niños están jugando y no los puedo callar. No los puedo callar, chicas. Están jugando. Vamos a poner lápiz negro aquí arriba. Disculpen la cara que voy a hacer. Y esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Pero pueden ver ustedes la diferencia. A ver, esas cositas. Esos detallitos son muy importantes. Así que lo voy a poner aquí también. Me habían preguntado por qué ya no estaba dibujando en los brazos. Y sí lo voy a hacer, chicas. Solamente que como que me tomé un pequeño descanso. Nada más. Pero de ahí les vuelvo a hacer otros dibujitos. Ok. Bueno. Ya que tenemos esto. Por último es donde yo me voy a desmirar. Así poner bastante máscara, máscara, máscara. Así que eso lo voy a hacer después. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, ponerle más pestañitas que estas que tengo yo aquí. Lo hacen. Si es que quieren poner más dramático las pestañas. Pero en el caso mío yo quiero ponerle poco. Y hacerlo como que más quiero elaborarme aquí en el rostro. Más quiero hacerlo en el rostro. Ok. Así que vamos a pulirnos. Bueno. Vamos a poner, mientras esto, vamos a poner el mismo color que es más oscuro. Para poder marcar la parte de abajo. Ok. Ponemos este color. El mismo que hemos puesto como delineado en esta parte. Se ve más grandote. No importa. Me manché la mano. Esta base de Lure tiene bastante cobertura. Les cuento. Tiene bastante cobertura. Me gusta porque tiene esa cobertura que a veces uno quisiera. Y lo tiene. A ver. A mí me encanta mezclar las bases. Voy a estar combinando la de Lure. Vamos a ponerle un poquitín por acá. Y voy a mezclar con la de E.L.F. Después le voy a hacer un maquillaje económico. Más económico. O con los regalos que me han dado. Bueno. Con eso. Con esos maquillajes. Bueno chicas. Ahora vamos a empaparnos de base. Me gustó el color que dio. No se ve ni súper claro. Para la parte de aquí del rostro voy a ocupar este de aquí. De NYX. Ya está todo quebrado pero no importa. Vamos a agarrar y lo vamos a poner así. A toquecitos. Que vamos a sellarlo. Mientras un poquitín. Bueno yo lo voy a sellar en la parte donde no voy a ocupar este mucho en crema. En las partes que más. Puede ser que en las partes que más me sudo. Ok. Porque si quiero hacerlo un poquito elaborado. Ahora. Para hacer mi contorno. Como lo quiero un poco más elaborado. Voy a agarrar esta paleta de NYX. Y vamos a agarrar este color que es más oscuro. Y lo vamos a aplicar aquí. Primero voy a empezar con los oscuros. Este es bien oscuro. Para esto vamos a difuminarlo bien. Luego, luego. Vamos a agarrar y vamos a aplicar aquí. Voy a tratar de que cada tutorial tenga diferentes productos. Ok. No quiero utilizar los mismos para que ustedes tengan como que un poquito de alternativa de probar de usar los maquillajes. Porque a veces como que nos obsesionamos con solamente un producto. Y eso nos pasa mucho. Ok. Ya que hemos hecho esto. Ahora sí quiero aplicar lo que es mi corrector. Y voy a tomar el 01. Estoy haciendo una mazamorra creo. Hasta yo me voy a estantar seguro con el resultado. Bueno. Vamos a poner. Este corrector me encanta. Así que voy a tratar de no irlo como que más para allá. Ya acabando aquí. Y en esta zona voy a empezar a terminar lo que es mi ojo. Me gusta hacerlo así a toquecitos. Y jalo acá. Y siempre lo ubico aquí porque. Ustedes saben que a veces tenemos unas líneas de expresión. Entonces quiero como que desaparecerlas un poquitín. Ahora ya saben que sigue de aquí. ¿Verdad? Sellarlo. Vamos a poner este polvo que es muy importante. Porque si no después vamos a estar como un espejo. Brillando como un diamante mejor dicho. Y no quiero estar brillando. Porque ya por sí. Brillo con la cara grasosa que tengo. La cara de mantequilla que tengo. Entonces. Cuando me pongo este polvo que se me da ganas de estornudar. Difumina un poquitín por acá. Ok chicas. Vamos a ir avanzando ahora con los ojos. Vamos a ir acabando un poquito con los ojos. Como pueden ver los ojos lo apliqué lo más natural posible. En la parte de arriba sí que puse una sombra un poquito como que satinada. Porque quería aplicarlo de esa manera. Pero ahora vamos a volver nuevamente con la sombra que hemos aplicado aquí abajo. La quiero volver a aplicar. Ya son las 5 de la tarde. Esa alarma que ustedes escuchan. Que se escucha ahí como una canción así. Una musiquita. Ahora vamos a tomar una sombra que sea. Perdón. Una brochita chiquita. Pero sí vamos a utilizar un color que nos resalte un poquito esa zona. Y voy a aplicar esta con esta. Y la voy a aplicar en el lagrimal. Esta semana también mi esposo trabaja de noche. La verdad que para mí es difícil este horario. ¿Escuchan a Sasha? Bien. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Así es Sasha. El mismo color que hemos aplicado aquí y este. Vamos a mezclarlo y lo vamos a combinar. Aquí vamos a aplicarlo. Como para dar un poco un toquecito medio doradito al look. Medio como que con glow. Pero solamente en la parte alta nada más. Lo que sí quiero hacer en este maquillaje es rizar. Yo no soy de rizar mucho. Les cuento. Pero lo voy a tener que hacer. ¿Para qué me compro lesador? A veces me pregunto. Porque ni pestañas tengo. Ni pestañas naturales tengo. Bueno. En la línea del agua le pueden poner otro color. Pero creo yo que como así como se ve creo que está bien. Ya si ustedes quieren hacerlo diferente lo pueden hacer. Chicas. Ustedes están. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Yo solamente le doy esta pequeñísima idea de cómo maquillarlo. Nada más los ojos. Pero ya si ustedes quieren cambiarlo lo pueden hacer con gusto. Bueno. Voy a tomar ahora una máscara de pestañas. Que cualquiera. Incluso podemos combinarlas. A no, esto es marrón. Yo no quiero un marrón. Vamos a poner esta. De acá. Y vamos a hacer así. Así. Como si estuviéramos la mano a los dientes. Vamos a ir agarrando cada pelito. Y cada pelito lo voy a estar. Voy a estar pasándole la máscara. Ok. Es muy importante. Mejor dicho. Como quiero un look con pestañón. Entonces. Vamos a hacerlo de esta manera. No sé ustedes cómo lo ven. Pero ahí se ve un poco. Aunque yo como les digo. Le voy a poner otras capitas de máscara. Ok. Acabar el chance de que seque un poquito la primera capa. Para ponerle la otra capa. Así que en la línea del agua le puedes poner cualquier color incluso. Les quiero. Dejen que me pique la mano por ir a agarrar el lápiz bronce. Pero no sé todavía chicas. Y bueno. Vamos a agarrar ahora otra brochita. Y voy a sacar el polvo que hemos aplicado aquí. Vamos a arrastrarlo. Ahora voy a agarrar este rubor naranjita. Aquí lo vamos a ubicar. Podemos hacer también un poquito de contorno de nariz. En el caso de que a quien le guste lo puede también hacer. Y un poquitín por acá. Eso sí es que les gusta. Si no, lo dejan ahí. Ok. Ahora voy a agarrar lo que es una brocha de abanico. Vamos a pasar máscara. Esta. Aquí abajo. Detesto tener que hacer esta cara. Bueno chicas. Vamos a poner también lo que es este. El mismo iluminador que hemos puesto acá. Lo vamos a poner aquí. Voy a agarrar esta brochita que tengo que es la sirenita. Vamos a ponerlo por aquí. Pero vamos a mezclarlo con la de acá. La sombrita doradita esta. Y el resto. No agarra esa brocha. Más de lo que me ha tenido como loca. Agarre y agarre. Y nada que ver. Bueno ahora vamos a agarrar un lápiz. Yo voy a usar este de Urban Decay que la verdad me encantó. Se llama Naked. Es oscurito pero me gusta. El labial que voy a utilizar es este. Es uno más clarito. Sí pero me encanta porque a la hora de hacer el delineado es como cambio. ¿Vieron? Es bonito. A mí me gusta porque es un maquillaje como que dice natural. Supuestamente ¿verdad? Aquí ya lo voy a terminar de delinear nuevamente. Y bueno chicas. Este es mi look final. El look la verdad lo veo más natural. Más sencillo. A pesar que tiene bastante. O sea lo que es corrector y eso. Pero igual es un maquillaje que es más ligero en lo que es los ojos. Y hace que el maquillaje luzca como que más natural. Así que igual lo hice con los labios. Los labios lo puse solamente un color nude. Y lo delineé. Delineé los labios para darle solamente la forma. Ya que el color del labial es como un tono piel. Así que bueno. Esta es la opción que yo les doy chicas. Si ustedes quieren cambiar de labial lo pueden hacer. Si ustedes quieren cambiarle alguna otra cosita. O ponerle pestañas más dramáticas. Está bien dependiendo su gusto de ustedes. Ustedes saben que ustedes lo pueden cambiar. No necesariamente tienen que hacer exactamente como lo estoy haciendo yo. Así que eso sería todo chicas. Espero que les haya gustado este sencillo maquillaje. Así que nos vemos. Les mando un besito. Bye bye.